Música Falta un poco más de 100 días para que dejen el gobierno municipal. Este corto periodo de tiempo parece desesperar a los militantes del FADEP que funcionen de autoridades, funcionarios y trabajadores del municipio de Puno, a las denuncias de pérdidas y robos. Ahora se suma a la denuncia de cobros y cupos que los trabajadores y los propios funcionarios tienen que pagar. Al parecer, con el objetivo de financiar la campaña del candidato Luis Putrón Castillo. Una prueba de los cobros ilegales, así como de la forma como se está manejando el municipio, es la que tiene como protagonista a Dionisio Coronado, actual gerente de administración, quien, en este audio, califica a Javier Umpiri como un loco, por los cambios realizados últimamente y señala a doña Juana Flores Pacho, actual candidata del FADEP al municipio distrital de Laraqueri, como la persona encargada de pedir cupos a los funcionarios municipales. Aquí también se puede escuchar claramente que Dionisio Coronado afirma que ya ha aportado 2.800 soles. Juan me ha llamado, me dice, hay que darle, te debo, me debes, dice, ¿le puedo? ¿Algamos? Juanita P, Juanita Flores. Juanita Flores, P. ¿A qué quiere, P? No, o sea, me dice, para el partido, me dice, ¿se puede o no? No, ya no, ya, 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 hermano. ¿Ya tú lo has dado ya? ¿Cuánto lo has dado? 2.800. 2.800, Juanita. Ya, 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 hermano, ya. Un equipo de Foro TV fue a buscar la versión directa de don Dionisio Coronado. Inicialmente el funcionario acepta que conoce a Juana Flores, que trabaja en la Gerencia de Desarrollo Urbano y que en estos momentos está suspendida por ser candidata. Hasta ahí todo correcto. Pero al preguntarle sobre algún aporte económico al movimiento FADEP, lo niega y todo sorprendido dice que no, nunca dio dinero por intermedio de Juana Flores. Nosotros insistimos y le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que aportó a ese movimiento? En esta oportunidad cambia de respuesta y acepta que sí aportó dinero y que esto fue el año pasado. Cierra los ojos como queriendo recordar y luego acepta que sí aportó dinero entre noviembre y diciembre. Pero ojo, asegura que fue el año 2013. ¿Conoce usted a la señora Juana Flores? Juana Flores, sí. Juana Flores Pacho. ¿Dónde trabaja? En la Gerencia de Desarrollo Urbano. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, en este momento no está con contrato, está suspendido por situaciones de ley electoral. ¿Es verdad o es falso que usted dio 2.800 soles a esta persona para la campaña del FADEP? No. Mentira, es falso. ¿Cuándo fue la última vez que aportó al partido? No, yo no he aportado. Yo no he aportado. Más adelante y todo confundido vuelve a aceptar que sí dio dinero, pero solamente 200 soles y que sí hay una cobradora. Rápidamente se corrige y alcanza a decir que es una persona responsable. Le vuelvo a preguntar. La población puneña es testigo de su testimonio. Gracias. ¿Ha aportado algún dinero al partido del FADEP? Bueno, fue eso el año pasado. ¿Cuándo fue la última vez, señor? Esto ha sido a través de la Comisión de Economía del partido, esto ha sido en noviembre, diciembre. En noviembre y diciembre del año 2013, usted aportó ¿qué monto? ¿Cuánto fue ahí? Creo que ahí debe estar. Yo no me acuerdo. Aproximadamente, no es exacto. ¿Aproximadamente de cuánto aportó? 200 soles. 200 soles. ¿A quién lo aportó? ¿Le dio directamente a Lucho Butrón, Javier Murillo? ¿A quién le entregó? Hay personas irresponsables encargadas de eso. Entonces, la población es testiga de que usted aportó al partido del FADEP, no este año, el año pasado. 200 soles. Corre su tiempo. De esta forma se confirma que sí hay cobros y cupos dentro del municipio, con el objetivo de respaldar económicamente al movimiento FADEP. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¿Ya tú lo has dado ya? ¿Cuánto lo has dado? 2.980. 2.980. 2.980. El otro funcionario que frecuentemente es obligado a pagar cupos o dar aportes es Genaro Mamani, actual gerente de tributación del municipio cuneño. En el siguiente audio, Genaro Mamani acepta que ya entregó 2.000 soles a la señora Juana Flores como aporte suyo al FADEP. ¿Tú cuánto has entregado al ingeniero Lucho? ¿2.000? Ajá. Con este audio en nuestro poder, fuimos en busca del pobre funcionario, víctima de los cobros obligados por parte de Juana Flores. Empezando la entrevista, el funcionario acepta conocer a la señora Juana Flores, pero nos miente al decirnos que él nunca hizo un aporte al movimiento del gallito. ¿Conoce usted a la señora Juana Flores? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo sí lo conoce? Bien, es conocido como estaba trabajando en desarrollo urbano. ¿Cuándo fue la última vez que usted aportó 2.000 soles al partido del FADEP mediante Juana Flores? No, nosotros no, tampoco desconozco lo que es aporte mediante Juana Flores, desconozco. ¿Nunca le entregó dinero a la señora Juana Flores? No, 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 no. No, no, nosotros, bueno, trabajamos, sí, somos del FADEP. ¿Cómo es su aporte al partido? Nosotros simplemente trabajamos de acuerdo con la disponibilidad y el tiempo que nosotros, como nosotros tenemos la gran responsabilidad, tanto en la gerencia, subgerencia, entonces nosotros, el aporte que nosotros hacemos es el trabajo correspondiente que hacemos a través de la gerencia. ¿Cuándo fue el último aporte que le dio al FADEP mediante Juana Flores? Nunca. Discúlpame, porque nosotros nunca aportamos mediante Juana Flores. ¿Ustedes sí colaboran entonces mediante otra persona? Nosotros podríamos colaborar, de acuerdo a nosotros tenemos organización, depende de coordinadores, pero mediante Juana Flores no, nosotros nunca hemos aportado. Pero hay entonces, de parte de su persona, como Genaro Mamani, un aporte hacia el partido. ¿Cómo es ese aporte? Exactamente, nosotros, de acuerdo a la norma, jurado de elecciones, siempre los partidos aportan como monetarios. ¿Cuánto es su aporte? De acuerdo a la disponibilidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, la última vez que usted aportó, ¿cuánto fue? Bueno, de acuerdo a 50 soles, ¿no? 60 soles, ¿de acuerdo? Ese informe entra a lo que es jurado nacional. Pero, sobre su persona, señor Mamani, los 50 soles que aportó Alfadec, ¿cuándo fue la última vez? Nosotros no aportamos lo que es dinero, aportamos en materiales, puede ser, no, o sea, en una tela, puede ser en pintura. En otro momento acepta que como funcionario hace aportes, pero nuevamente miente, al decir que su aporte no es en dinero en efectivo, sino en materiales como tela y pintura. Pero el audio lo delata. ¿Tú cuánto has entregado al ingeniero Lucho? ¿Dos mil? ¿Dos mil? El cobro de cupos en las instituciones es una mala y antiética práctica implementada por los partidos y movimientos políticos que acceden a las instituciones. Con este informe se demuestra que el líder del FADEP, Luis Butrón Castillo, está haciendo o financiando su campaña obligando a sus funcionarios a dar estos aportes económicos.